Desde el MEDA, Álvaro Uribe hace un grave balance del gobierno Petro. Necesitamos organización, doctrina crítica y propuestas. En las últimas horas, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez publicó un video a través de sus cuentas de redes sociales, en el cual dio un balance más que preocupante sobre el gobierno de Gustavo Petro. En el mensaje que hizo un conjunto con aliados suyos desde el departamento del MEDA, el antiguo mandatario habló acerca en la economía, turismo y seguridad del país, mostrando sus serias dudas de las políticas del gobierno nacional. En primer lugar, Uribe se repitió a la baja de turistas en el departamento por cuenta del incremento de grupos delincuenciales en la región. El turismo a Caño Cristales ha caído un 50%. El turismo de aventura a Río Guéjar ha caído un 30%. ¿Por qué? Porque no hay seguridad. Porque los criminales, cuando no hay seguridad, aprovechan la paz para apoderarse de los territorios. Ellos son hoy los dueños de estos sitios, aseguró el desmandatario. Posteriormente, el expresidente de Colombia aseguró que no era un tema solo de descenso crítico del turismo por cuenta de la incapacidad, sino que, según cuenta, por ejemplo la vivienda, lo poquito que se sostiene es por el dinero que llega del extranjero. Este año Colombia va a recibir de sus ciudadanos que están afuera millones de dólares, pero con recursos internos no arranca, con Uribe en su cuenta de equis. Un gran freno de la infraestructura general en un departamento de 84.000 kilómetros. Futuro de Colombia. La salud destruida. Este gobierno ha logrado el propósito de destruirla. Pacto Nacional para la Salud. Para consolidar esta destrucción. Cuidado, compatriotas. Dijo el líder del Centro Democrático en la comunicación crítica a las políticas que ha mantenido la administración de Gustavo Petro. Luego, Álvaro Uribe siguió con su valace en otros sectores de la economía, que considera que han sido afectados por las políticas gubernamentales en el Meta. Por ejemplo, aquí hay una gran afectación a la comunidad por la labor agropecuaria de unas comunidades menonitas. Les están quitando la tierra. Denunció los mandatarios sobre el miedo que imprimen los grupos al margen de la ley en el departamento. Y a los que están sembrando aguacates en lejanías. Los grupos violentos les quitan por toneladas un porcentaje que prácticamente va a obligar a esos campesinos a abandonar los cultivos. Al departamento Lemer manda regalía en un 31%. El gobierno nacional gasta y gasta. Los departamentos con dificultades. La ciudadanía más pobre. Asfixiada por impuesta. ¿Qué necesitamos? Necesitamos organización, doctrina, crítica y propuestas. Finalizó el exmandatario colombiano.